va entonces vamos a intentar ejecutar la aplicación que no había quedado trabada entonces voy a ver si hoy si me sube el clave yo creo que sí, a ver si va a lograr pues si mira iba para arriba no sé qué sucedió realmente yo creo que es un bug del JDK o algo por el estilo ahí tengo otras aplicaciones ya me acordé va entonces ahí sería prácticamente el digamos que si dejo vacío y le doy a entrar me dice usuario y clave requerido o sea ahí es la primera validación de ahí que si le pongo solo xtquan digamos nada más le quito la clave y le digo aquí el usuario y la clave son requerido entonces acá digamos que le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 va ahí le doy a entrar y ahí me dice como se llama usuario y clave inválida aquí refresco digamos ahí me quita, se dan cuenta que borra eso pero no me lo está poniendo rojito quiero ver sería este quizás debería ponerle aquí voy a probar así va entonces si refresco acá probemos acá xtquan y el password está inválido ahí está entonces ahí me dice y hoy que pongo xtquan con password welcome1 que creo que ya lo tenía por ahí ahí está y entonces ahorita me la regué aquí porque puse de un solo usuario login de un solo entonces ahí me pintó la representación de string si se dan cuenta pero si estaba bien entonces solo voy a cambiar en la página principal que realmente bienvenido usuario login punto login digamos para que solo la propiedad login me pinte pues entonces si yo refresco acá ahí está bienvenido al sistema xtquan y entonces ahí ya tendría mi paginita principal veamos algunos warning que haya generado ninguno está todo bien va de ahí este como se llama auxiliémonos un poco como se llama acá bueno que ya son las ya son las nueve vamos a tener que terminar el viernes entonces o mañana bueno que mañana también creo que tenemos otra sesión creo yo verdad mañana a las siete a qué hora habíamos dicho a las nueve si a las nueve mañana tenemos otra sesión así virtual si ese es lo único y ya vamos a ver que podemos hacer porque no se logra ver verdad no recogirse la imagen la imagen ya lo que dice que se ve reemplazada la imagen no puedo como es que no me reconoce el audio o sea no tengo audio ese es el gran problema que tengo si es para que se ve tal vez un paso porque no se ve que se ponía quizás un poco lento cuando se está como también también en la pantalla no eso es lo que se ve pero tal vez con el ejemplo así ya 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 para que mayor facilidad sí quizás sería mejor porque lo que pasa que ya con el ejemplo ya he hecho o sea algunas cosas los procedimientos de cómo llegué ahí eso no se vea no lo van a tener que dejar para fecha posterior aunque me lo van a enviar la dirección de subversion me enviaría digamos o sea solo una tabla como les mencionaba una tabla y un mantenimiento nada más que ingrese datos utilizando lo que hemos visto ahorita el viernes terminaríamos este mantenimiento de alumnos en ese se pueden basar digamos más algo puede investigar lógicamente si usted quiere utilizar otras cosas puede investigar pero ahorita sería básicamente JCP Servlets JCTL también puede utilizar DataSource digamos DataSource o si digamos que entre en una desesperación así que no le sale nada utilice DiverManager lo voy a utilizar para que utilice DiverManager pero en la medida no es posible no sea DataSource mejor entonces este como se llama yo digo que para que lo dejemos como para tipo lunes para el lunes para que les quede el fin de semana para trabajar lunes 15 que lo pongamos digamos de todos modos creo que el lunes 15 comienza la otra materia ya en solo no de todos modos digamos lunes 15 hasta las 6 de la tarde porque ahí comienza la otra materia entonces yo revisaría el lunes en la noche revisaría prácticamente lógicamente hay que hacer el examen teórico y con esas dos notas nos vamos a batir del subversion entonces es en grupo ¿no acuerdas? o sea ahí no sé cómo están organizados sería ahí sería tal vez de que en la pantalla principal de la aplicación en la página de login le pongan bueno si van a hacer página de login si no solo presentar así le ponen ahí abajo los integrantes con el carnet o sea que si era así pulanito carnet tal y así y todo eso para aunque ya tengo yo los carnets por ahí en el listado con el motor de ingenieros tesoreros pero eso sería digamos y como se llama necesitaría también el volcado de la base que van a utilizar como le llamaron a la base y todo entonces hago un volcado de la base y póngalo ahí en una carpeta adentro acá de SQL de SQL así es yo ahí me voy a ingeniar ahí veo que es lo que han hecho y ya lo mando y cuantos la vemos y el licenciado ya no creo que ya ya colgo los tenis ya bueno entonces sabemos cuantos acá uno dos tres diez diez en pareja quizás digo yo para que así o sea si puedan puedan convivir codificando en pareja quizás de ahí si tienen algún problema de que no se pudieron comunicar ni nada o sea yo lo podría aceptar individual pero quizás mejor hagamoslo en pareja digo yo si yo lo mejor pienso tenemos vamos a atender al final dos actividades pero entonces quizás el examen estaría chiche entonces podríamos darle más porcentaje o quieren en el proyecto más porcentaje y díganme ustedes como lo quieren yo soy bien flexible en ese sentido no me consideran que van a promotar el examen no tampoco puedo ser promotar el examen tal vez sesenta y cuarenta la actividad digamos no sé si les parece porque ahí sacan digamos el examen saca diez y si no hable seis tiene seis y ahora saca un punto de la parte de la tarea siete creo que siete no es tan mínimo para pasar la materia creo lo que lo puedo hacer no es tan mínimo porque lo puedo hacer no es tan mínimo y ahí porque me está pegado sí tengo que ponerlo así incluso porque ya defensa del proyecto no haríamos pienso porque yo sí pensaba hacer eso pero sinceramente esa parte que me enferme ahí me terminó de joder todo el proceso pues como dicen entonces por eso quizás le deberíamos dar más porcentaje al examen quizás porque ahí sesenta y cuarenta digamos o sí quizás y entonces ¿cómo se llama? damos la sesión mañana pero como como dijo Amelia tal vez sería bueno ya tener algo hecho y presentarlo y tal vez y ahí ustedes hacen las consultas o sea como la mayoría creo que tienen audio y la computadora entonces me pregunta ahí mire o ahí por chat ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno entonces este ¿por qué? en chat ¿verdad? entonces digamos consulta esto no entendí cómo lo hizo realmente vamos a continuar esta aplicación la Hola Mundo no sería el mantenimiento de alumnos de CPCer de esa continuaríamos ahorita nos quedamos en que ya se loguea y va a la página principal entonces lo siguiente es que ahí vamos a dibujar un grisito nos vamos a generar un gris y que hagan los mantenimientos o sea que manden los datos y todo el edit el edit y todo eso sería y para tomarlo de base ahí les dejé otra aplicación pero esta es un poco más compleja pero pueden verla también la aplicación completa una que les puse en el grupo un enlace de su version ajá ese es un poco más complejo porque realmente en mi casa es una línea desplazada la tele y más que todo sería de la discusión del código que resta de esta aplicación prácticamente y entonces ahí quedan las preguntas o sea y lógicamente todavía podría estar pendiente yo quiero ver porque sábado podría estar pendiente en la noche sábado en la noche podría estar un rato para por si tienen consulta o algo y domingo tal vez un rato también en la noche porque en la mañana el domingo no hay días mentiras porque soy de mis hijos de Sevilla es el único día que me entera entonces así sería la cosa entonces así quedaría mañana a las 9 sería siempre y también permite que se le da bien y también permite que se le da bien y también permite que se le da bien porque la tele es amorosa cuando está en la noche tranquilo mire pero el ministerio ¿te permitirá transmitir este voz? son los que te explico porque es pagada pero podemos para los efectos que esté ayer para usted no se puede en la noche pero ese sí para lo posible creo que y ¿te permitirá transmitir la pantalla? ese es lo que no sé ahí porque transmitimos pero si quiere llamar si se ponga avíseme avíseme porque ese sí es bien eficiente si yo sé que es un trinco hasta para los partidos con los partidos está bueno me parece que es un trinco un trinco Gracias.